Si hay conmoción en Cali por el homicidio del periodista Luis Eduardo Cardoso, quien se desempeñaba como director de noticias de Todelar en Cali. Gustavo Andrés González está en vivo con nosotros y nos cuenta a esta hora si se sabe algo del responsable de este asesinato. Gustavo Andrés, adelante. Hola Juan Diego, nuevamente buenos días. Pues hasta el momento lo que se sabe del supuesto agresor identificado como Steven Ayala de 22 años es que fue capturado por las autoridades. En estos momentos se encuentra en proceso de judicialización. En las próximas horas se verá presentado ante un juez de garantías quien legalizará su captura. Por otra parte, la familia de Luis Eduardo Cardoso ha dicho que no se realizará velación, que es simplemente una ceremonia eucarística y de allí lo trasladarán a uno de los cementerios de la ciudad. Hay mucha conmoción en la ciudad, especialmente en el gremio de periodistas. Esta persona era un reconocido periodista que se había destacado en varios cargos y esto ha generado el pesar de sus colegas aquí en Cali. Estaremos ampliando desde Cali, Gustavo Andrés González, Noticias Caracol.